Juan Pablo II estuvo al corriente de casos de pederastia en Polonia y ayudó a encubrirlos antes de ser elegido papa en 1978. La información es revelada por el libro Máxima Culpa, publicado el miércoles por un reportero neerlandés en el país natal del pontífice. Encontré pruebas de que no solo sabía, como mínimo en 1970, sobre casos de abusos sexuales entre sus propios sacerdotes en la arquidiócesis de Cracovia, sino que también ayudó a encubrir esos casos. Entre los casos documentados en el libro, el periodista detalla al de un sacerdote acusado de violar oralmente a niñas de 10 años. El religioso fue condenado a prisión, pero cuando fue liberado el arzobispo Karol Boitila le permitió retomar su actividad pastoral. Otra de las historias es la del sacerdote Wolfslau Sadus, estrecho colaborador del futuro papa. Fue acusado de abusar de niños y Boitila le habría ayudado a irse de Polonia e iniciar una nueva carrera en Austria. Era muy indulgente con los sacerdotes que hacían este tipo de cosas, pero no prestaba ninguna atención a las víctimas y sus familias. Así que vemos una cara completamente diferente de Juan Pablo II. En Polonia sigue viva la admiración a la figura de Juan Pablo II, fallecido en 2005. En el pasado, la Iglesia Católica Polaca se negó a facilitar documentos al Poder Judicial o a una comisión de investigación encargada de esclarecer casos de abusos a menores. Y ante los hallazgos sobre Boitila, tanto la Iglesia Polaca como las autoridades conservadoras han reaccionado a iradas. Estamos acostumbrados a esta persona empática, cálida y compasiva. Así es como conocemos a Juan Pablo II. Pero aquí vemos una cara completamente distinta de la misma persona, el tipo de burócrata frío de la institución eclesiástica. En 2013, Overbeck ya había publicado un libro con testimonios de víctimas de sacerdotes pederastas. Muchos de los documentos citados en la nueva entrega vienen de los archivos de la antigua Policía Secreta Comunista, lo que algunos le han reprochado. El reportero asegura que contrastó sus hallazgos con otras fuentes, como víctimas y testigos de los hechos.